Volvemos a recapitular el tema. Estamos hablando de que él es basquetbolista, ¿de verdad? Scotty Pippen, tras estar en problemas financieros, está como en medio de hoy el pana, entonces se está rentando por un día. ¿Qué está haciendo él? El monto de él es 333 mil dólares para usted pasar un día completo, acompañado de nada más y nada menos que Scotty Pippen. Entonces, acá en Vacilando la Mañana, le estamos preguntando a usted ¿Cuál celebridad usted le gustaría rentar por un día? ¿Verdad? ¿Y con qué propósito? ¿Qué usted pondría a esa celebridad a hacer una vez usted la renta? 978-688-800, la gratis Abuel de Reyes. 888-769-37, nuestro WhatsApp en más. 978-735-9970. Dice por aquí nuestro WhatsApp. No, este no, espérate por aquí, ¿eh? Este. Bueno. Yo rentaría a Ana Bálvara. Ay, santísimo. Me asusta. Repare, bandido, te buscaré. Ay, sí. Ay, sí. Ana Bálvara, para que le haga su diligencia al brócoli. ¿Qué más tenemos por ahí, Emma González? Por favor, ayúdeme con la lectura. Bueno, pues por aquí dice, yo rentaría a Fefita, a ver si es verdad que la pimienta es la que pica. Tremenda, ¿eh? Tremenda la gente. Ay, Dios mío. Dice por aquí el WhatsApp. Buen día, buen día a todos por ahí. Buen día. Yo rentaría a Jennifer López solamente para saber por qué los hombres la sueltan en banda. Ay, es verdad, sí, sería buena eso. ¿Por qué controladora? Va a hacer un cuestionario a ella. ¿Por qué usted, Jennifer López, la sueltan tan? O mejor, yo por qué usted suelta y coge tanto así tan rápido. Porque no me importa nada. Buen día, vacilando la mañana. Hello. Ah, se cayó esa. Buen día, vacilando la mañana. Hello, buenas. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, varón de show. Buenos días, Wenda. Buenos días. Buenos días. Hola. Yo rentaría a Bad Bunny. A Bad Bunny, bien ahí. Sí, para qué. ¿Para qué? Mira, yo agarro, rento a Bad Bunny. Rento el estadio más grande que tiene cualquier país. Lo meto ahí, por un día, cantame a mí. Pobro la entrada a 250 dólares por cada persona. Ya. Para hacer dinero lo rentaría. Dice por aquí nuestro WhatsApp. Muy bien, muchas gracias. Yo rentaría a la flotada en Jennifer López. Para acabar de flotar. La baila bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La bebé, por aquí, ¿qué dice esta? A Madonna rentaría para que me toque batería. Cuando ella comenzó en sus inicios, ella tocaba la batería en Club de New York. Ahí está. Que toque batería, Madonna. Dice por aquí en WhatsApp. Buen día, vacinando la mañana. Hello. Ok, buenos días. Yo rentaría a Tom Cruise para ponerlo de ayudante mío y pagarle a 20 dólares la hora. ¿Y para qué? Ah, como la cosa de la bala. Sí. Ah, sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y usted, a cuál celebridad le gustaría rentar por un día? ¿Y para qué? ¿Cuál sería el propósito de rentar esa celebridad? Porque, obviamente, no es como Emma, de que andar de manito con Jerry Rivera. ¿Qué ocurrida, Emma González? No, oye, me bendizan yo, vamos a correr motora, vamos a hacer donas en los cargos. Vamos metiendo para todos los hoyos, para todas las cosas, es de todo lo que vamos a hacer. Mientras Emma González. Todo lo que es extremo. Mientras Emma González camina por el parque de manito con Jerry Rivera. A Huilda en su motora. A Michelle Obama, le voy a hacer, mi amor, un tesecito, ya no toma café. Y le voy a decir, mi niña, ven acá, vamos a hablar del moreno de nosotras. Nosotras, ven, que te tengo una cuanta pregunta del moreno. Obama, ese caminadito que él tiene, ¿cómo fue que él te conquistó? Tú sabes que él le diría a Tron, abre la boca, ven, para las cosas que hiciste en la pandemia. Dice, que es cloro, ven. Vamos ya, está cloro a ti. Que lo bebas tú. Buen día, vacílate la mañana, hello. Buen día para todos. Yo intentaría amar con Antonio Sorris porque a la mujer nos gusta la mayoría mucho y las canciones de él. Ahí está, ahí. Y tú se imagina, tú, cuando uno sentaba en la sala tuya, cantaba todo su disco ahí. A ti, Eva, que no te gusta. Dice para qué, buen chav. Buenos días, buenos días. Buenos días. Yo rentaría a Marc Anthony para que me cante toda una noche. Ahí está. Para saber si realmente es tan súper amante y saber si es cierto que está tan bien dotado. Gracias. A saber el paquete de Marc Anthony. Emma González. Por aquí dice, yo rentaría al actor colombiano Carlos Torres para que me baile y cante como lo hacía en La Reina del Flow. Bien ahí, dice por aquí el WhatsApp. Barón, yo rentaría a Sofía Vergara. Ay, sí. Ponte una ropa ahí de gimnasio para hacer ejercicio junto. No va para yo mirar esa verduga. Es verdad, está buena esa. Sí, está buena. Está buena esa. Sofía Vergara haciendo aeróbicos. Dos, y uno, y dos, y tres. O, pero vengan acá. Tú quieres ir a ver para agarrarlo de la mano, explícame. Entonces, dime. Oye, y él tiene su tatu. Él tiene velado haciendo ejercicio. ¿Qué imagina es, Emma González? Y ahora tú, ¿control agudo también? No, no. Dice por aquí el WhatsApp. Buenos días, buenos días a todos. Barón, yo te rentaría a ti para tirar un pari en mi casa. Mira. Ya paga y vámonos. Ahí está. Con todo el robo disponible. De la historia. Ya tú te puedes imaginar. Más bueno que así. Ahí está la gente. ¿Cuál sería la celebridad que le gustaría rentar a las personas? Ya usted la escuchó. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos con más de Vacilando en la Mañana. Ustedes de ahí no se muevan. Nadie lo mencionó a este brócoli que va a cantar ahora. ¿A qué? Qué raro. ¿A Ricky? ¿Y quién? ¿Cómo que a quién? Y al final ¿qué vamos a hacer nada? Habla de mujer, de moda. ¿Tú no vas a hacer nada tampoco? Claro. Ay, usted no sabe.